De lo otro lado del mundo hasta aquí en México No, 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 mira esto ¿Qué? ¿Qué es esto? Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce Bienvenidos a un nuevo video vlog Estoy sumamente feliz, contenta, así como que muy excited Porque estoy nuevamente en nada más y nada menos que Teotihuacán El día de hoy estoy acompañada de amigos Que la verdad tienen mi corazón así muy contento Bueno, mis amores, aquí están mis invitados No, no son invitados, mis invitados, a mí me invitaron ¿Cómo fue la cosa? Nosotros estamos invitados, él es el mexicano, ¿no? El mexicano Amigos, yo estoy feliz, les comentaba Por acá tenemos a Cheche, netamente mexicano Acá tenemos a Gise, netamente mexicana ahora Ustedes saben qué hace, cambia la nacionalidad por sí sola Venezolana Y acá tenemos a nuestro amigo Ali Ali dejó las pirámides de Egipto por las pirámides de Teotihuacán Entonces, por eso el video de hoy va a estar muy interesante Vamos a conocer su expectativa y sobre todo vamos a intercambiar un poco nuestra cultura Acá Gise, Venezuela Acá Cheche, México Y bueno, pues acá a Egipto Vámonos Pero nos vamos en camello, gente Porque Ali dice que él no va a pie No, 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 enfrenta la cámara Tú vas a subir conmigo las pirámides Conmigo por primera vez, ¿va? No, 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 no Enfrenta a tus seguidores ¿Cuál cámara? ¿Cuál pirámide? ¿La de Egipto o acá? Como tú quieras ¿Del sol o la luna? ¡Ay, no, Dios mío! Cheche, ¿qué se siente? Ser así como que netamente mexicano de corazón Y estar rodeado de tanta gente tan extraña No, ya estoy acostumbrado Como tengo, o sea, muchos conocidos extranjeros Y la verdad es que estoy muy, muy acostumbrado Y la verdad súper encantado de presumirles mi México ¿Sabes? ¿Cuántas veces has venido tú acá a las pirámides A estas tierras teotihuacanas? Uff, la verdad es que no tengo ni idea Pero yo creo, en muchos de mis videos He comentado que es mi lugar favorito ¡Oh, wow! O sea, yo venía desde que me... A veces hasta me iba yo de pinta en la secundaria Y me venía yo por acá ¿Y qué hacías aquí en estas tierras? A ver... Nada, me quedaba yo así Es que haz de cuenta Ahorita que subas la pirámide del sol Te vas a dar cuenta la paz que se siente estar ahí arriba Y de todo, todo, todo a tu alrededor ¿Pero la del sol es la más alta? Sí Esa no la he subido Tenemos dos No estoy tan segura Pero pues vamos a ver si acepto ese reto o no Oigan, necesito de comentarles Bueno, creo que ya conocen a Ali Del video anterior tal vez O bueno, el video que viene después Porque no sé cuándo lo voy a subir El punto es que Ali vive aquí en México ¿Desde hace cuánto, amigo? Dos años estoy aquí en México Dos años Y está enamorado de la cultura De la gente Y sobre todo de la comida, ¿verdad? Sí, me robaron los mexicanos a mi corazón Y a Varte también A la comida ¿Saben qué comida le tiene aquí en México? Y dicen ahorita Ah, le dejaste a tus bramides Ali en Egipto para venir a México Pues sí Este país tan antiguo, ¿no? Tan viejo Esas cosas ahorita Tocar esas piedras Ay, miren esas piedras Que le tocas Tienes unos 4.000, 3.000 años pasado Qué bonito Tocar esta cultura con mi mano Que yo lo conozco La cultura allá en Egipto Le toqué las bramides allá en Egipto ¿Sabes? Esta mix de las dos culturas Y ahorita como ahorita dicen Ah, tú ahorita Ali eres mexicano Yo le digo, pues sí Soy mexicano Tengo la mitad del Noval aquí El Reino Nilo al otro lado La primera vez dormí aquí En esas bramides tan grandes Pues vamos a conocer, ¿no? Vamos a conocerlas ¿Qué se siente traer Alguien de Egipto Que ya ha experimentado Ciertas pirámides Pero del otro lado del mundo? O sea, ahora va a estar aquí en México Experimentando unas pirámides Totalmente distintas Hasta la estructura Yo pienso que esto Yo no he ido a Egipto, la verdad Pero hasta la estructura Pienso que es distinta, no sé Sí, pues mira Justamente eso es lo que venía yo Platicando con Ali Porque es como un choque de culturas No, estábamos hace ratito Discutiendo de las pirámides Que allá es la pirámide más grande Y yo, no, está aquí en México No, pero la pirámide más grande Sí, he escuchado que está en México Pero ¿cuál es? Es la pirámide de Cholula Está en Puebla Pero es la más grande en basamento En extensión No en altura No en altura En altura creo que sí es la de aquí Gente, y la verdad para ciertas personas La verdad es que las pirámides Son algo demasiado guau Por ejemplo, para mí Que vengo de Panamá Es un país tropical No existen las pirámides Ni siquiera tenemos algo parecido A una pirámide Pero ahora pues poder estar aquí en México Poder conocer tantas cosas de la cultura Y aparte que existen pirámides Eso es demasiado guau ¿Y sabes por qué es demasiado guau Ali? Porque yo no tengo que viajar tan lejos Hasta Egipto Para ver pirámides Un día, un día Todavía es diferente Una pregunta ¿La estructura de las pirámides en Egipto Son diferentes a las que están aquí en Teotihuacán? Sí, ¿sabes? Esto lo hacen allá en el pasado Es depende del nivel Donde como tú vives Del nivel de la gente De la comunidad Que tú estás al principio O estás rey O estás de la clase social La cuida, ajá La clase social Como los cientistas Y esas cosas Los pirámides Porque ellos la cuidan mucho Los pirámides Y esas cosas Por eso no sabemos Cómo la hacen esas pirámides En el pasado No sabemos hasta ahorita Entonces Esas pirámides del Scientista Es un poco chiquito Ajá Príncipe Un poco más Príncipe 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 Más grande El rey Es el más grande Enorme Enormísimo Hasta no puedes subir No puedes subir No puedes subir O sea que tú nunca has subido Las pirámides en Egipto Nunca Nunca en mi vida Has subido un baramide Ah, baramide sí chiquitos Pero baramide tan grande No, 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 no Bueno, pues amigo Hoy te invito A que subamos las pirámides Aquí en México Ok Por primera vez, amigo Qué cool Vámonos Buena esa Y miren lo que yo tengo aquí Al lado mío Nopalitos Así como que tan famosa Esa planta que hay en México ¿Existe esto en Egipto? Sí, ¿sabes? Pero no comemos allá en Egipto Esto Lo tiramos así Nada más Comemos la fruta Atún La tuna Ajá, la tuna Exacto Entonces Nada más así Aquí en México Lo comen en unos taquitos Así Sí, de todo De todo Con todo Es muy rico Nosotros no Que voy a llegar a mi mamá Y decir Mamá, vamos a cocinar eso ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues mamá Esto es nopal Mexicano Bien rico y sabroso Y ahorita En este momento Historial Estoy aquí Un egipcio Va a subir Las pirámides Del Estado De México Wow Vamos allá Vamos allá Todo esto es la calzada De los muertos Desde que la iniciamos Todavía más o que ya Hasta la pirámide De la luna Que está De aquel lado Wow Todo esto es Todo esto es la calzada De los muertos ¿Y qué se creía? ¿Hay muertos aquí enterrados Aquí debajo? Justamente Le pusieron calzada De los muertos Porque pensaban Que en las estructuras Que están alrededor Todas las estructuras Pensaban que eran tumbas Wow ¿Y realmente qué eran? Pues son estructuras De la misma Algunas En algunas Si te das cuentas Ahí había como casas Y todo eso Exacto Se dice que aquí Era como un tipo Una ciudad Donde se intercambiaba Mucha cultura De diferentes De diferentes zonas Ok Porque se han encontrado Aquí Productos Mayas Productos Incas La primera vez Que llegamos Vinimos con nuestra amiga Corazón Le mandamos besos Cora De Estados Unidos Y no pudimos subir La piramide del sol Porque realmente Era una cosa Demasiado desafiante Era temporada alta gente Sí Había miles de personas acá No era lo desafiante Sino la cantidad de gente Que estaba en ese lugar Fácilmente había Como unas O sea Como unas 5 mil personas No Yo digo que mucho más Como 10 mil Subiendo bajando La fila O sea Era una cosa Que ya no les puedo explicar De verdad No sé cómo O sea Tantas personas Creo que iban a tumbar La piramide literal Exacto Pero bueno Hoy estoy súper entusiasmada Porque voy a subir Esta del sol Por primera vez Esta es como la más imponente La más grande ¿No? Sí Bueno mis amores Finalmente hemos llegado A la tierra prometida ¿Quién es el más valiente aquí? A ver ¿Quién va a llegar de primero? ¡Sí! ¿Estás segura que eres tú Gise? Pero todavía no subimos Yo no Todavía no sube Cheche ¿Cuántos escalones Tenemos que subir ahora? La verdad es que no tengo ni idea Pero sí hay Son bastantitos Bastantitos Yo creo que Bueno La altura de la pirámide Son Según vi 64 metros ¡No manches! ¡Wow! Sí subida Está tan difícil Las esquilarias Están chiquitas ¿No? Para Te subes así Como de al lado Así De ladito De ladito Oigan Un dato curioso Nuestros pies Son un poco más grandes Que el tamaño del escalón Entonces es mejor Ir de ladito Y esa es una evidencia Que los teotipocados Tenían el pie ¿Cómo Cheche? Chiquito Pero no Les voy a platicar un poquito Acerca de eso Mejor Justamente En muchos lugares O en muchos templos Hacen los escalones pequeños Porque se dice Que cuando subías A ver al dios A rezarle al dios Tenías que subir de lado No tenías que subir de frente Como algo de respeto Exactamente Wow Eso es impresionante No sabía eso A ver Ahí vas a pisar Vas a pisar por primera vez La pirámide La pirámide es aquí en México El único que va a subir La pirámide es Voy a venir Mis pies aquí Para avisarme A subir Esas pirámides Hasta arriba La verdad Estoy tan emocionado Miren Que tan grande Tan hermoso La verdad Miren Toda la gente Que están Arriba Les confieso Les confieso que esto No ha sido nada fácil Creo que estoy a la mitad Del camino Ojalá Esté a menos De la mitad No tengo idea Pero ya en tres ocasiones Se me ha bajado muchísimo La presión Y estoy casi como que A punto de desmayarme Para mí Subir estas escaleras Realmente son Muy difíciles Cheche Gracias por el caramelito Para subirme la presión Lo bonito de todo esto Es la vista Y que aquí al frente mío Tengo a un egipcio Que está disfrutando mucho Este trip Miren esto Hola familia Esta chica está cansada Pero la llevamos hasta arriba Miren esto Fue como una ciudad Antigua Unas casas aquí abajo Todavía nos fuimos hasta arriba Y está buenísimo La verdad Yo llegué Llegarme al otro lado del mundo Hasta México Para ver eso Qué bonito Estás muy cansado Pero tú sí llegas hasta arriba ¿Verdad? Eso Valiente Qué bueno que tú conoces ese egipcio Estás aquí en México ¿No? Así es Vamos a subir hasta arriba ¿No? Vámonos Gente Finalmente Llegamos a la cima De la pirámide del sol Yo la verdad es que no lo puedo creer Ustedes no vieron todo el proceso Pero prácticamente me desmayé En los tres descansos Aquí está Cheche Que por suerte tenía Allí un remedio casero Un caramelito Como para subir un poco La adrenalina Y la presión Pero ya estamos acá La vista es impresionante La vibra es demasiado Cool Positiva Hace mucho fresco ¿Valió o no valió la pena? Valió la pena Ya se me olvidó el dolor Que sufrí mientras subía Cheche Yo le estaba preguntando A Cheche Acerca de La pirámide como tal O sea ¿Por qué la construían? ¿Qué hacían en esta parte de acá arriba? Porque yo me imagino A esa gente A los teotihuacanos Subiendo todos los días Olvídate Eso es imposible Pobres pulmones Entonces no sé ¿Cuál era el final? La finalidad De tener estas pirámides Pues mira Finalmente es un monumento Dedicado a un dios En este caso Antes cuando llegaron Pensaron que eran dedicados A deidades del sol Y de la luna Pero no Después de todas las cosas Que encontraron Después de todas De las investigaciones Que hicieron Se dieron cuenta De que esta pirámide Por ejemplo La del sol Estaba dedicada Al dios Tlaloc Que en este caso Es el dios de la lluvia Tú me comentabas Que venías mucho Aquí a Teotihuacán ¿Pero subías las pirámides O te quedabas abajo? No, no Las subía ¿Te das cuenta? No te creo Lo que pasa Que pues No lo hagan niños No lo hagan Pero pues me iba yo De pinta a veces Con mis amigos De la secundaria Entonces Regularmente Veníamos aquí O cuando yo me salía Venía yo aquí Este lugar Como te dije Es mi lugar favorito Y siempre me Me da como paz Y tranquilidad Es por eso Que me gusta mucho venir Y dice Llegamos Por fin Aquí estamos Con pulmón Gente Porque no es tan difícil Como pensaba Cuando vengan acá No dejen de subir la pirámide Porque es una experiencia Súper bonita Y la verdad Yo pensaba Que iba a ser muchísimo Más difícil Exacto Katelyn Se me desmayó Un poquito En el camino Tres veces Si quieren ver eso Por favor Vayan a mi canal Y vean Pues la policita Estaba tirada A media pirámide Y de verdad No es tan alta O sea Si es alta Muy alta Pero no tanto Pero yo no me cansé O sea Si me cansé Pero pensé Que me iba a cansar Muchisísimo más Oye A mí me gustó mucho Llegar hasta aquí arriba Siento que la vista No tiene precio Cuando sopla el viento Así te sientes Como que estás volando Como ustedes saben Subir esta pirámide del sol Ha sido un reto enorme Y acá tengo a nada más Y nada menos Estoy tan feliz Tan emocionado Como yo digo Tengo muchas cosas Que hasta ahorita No puedo Como decirlo En español Puedo decirlo En árabe ¿Me van a entender? No sé que me entienden ¿Las pirámides De México Eran como te lo imaginabas? No No, no, no Estaban totalmente Diferentes De pensarlo No, no No sabía Antes Cuando yo estaba en Egipto Que tú puedes subir Las pirámides Porque nada más En Egipto Nada más Así Ir Visitas Haces un tour Con un camello Así caminando Fotos Y ya Pero subir Un pirámide En mi vida Nunca imaginaba eso Eso es la verdad Me hace Un choque Tan diferente ¿Sabes? Vengo De 26 horas En avión Para ver Esta Hermosura Esta No sé Esta cosa tan vieja Tan hermosa Tan bonita Esos piedritas Que ahorita Tenemos aquí Tan viejos Nunca pensaba eso No sé Que me entienden bien En mi español Que estoy tan confundido De hablar ahorita De la emoción ¿No? De la emoción Y también De la impresión De estar acá arriba Y todo eso ¿Qué tal te fue subiendo Esas escaleras? Está un poco difícil Sabes Y cansado Pero cuando llegas Aquí arriba Estás viendo Toda esta ciudad Tan antigua Miren Esas pirámides También De la luna Allá arriba Vámonos Familia Ahora el reto Va a ser Bajar estas pirámides Bajar E ir a comer Mis amores Hasta aquí El video vlog De hoy Miren Acá atrás La pirámide Del sol La subimos Lo pasamos Super cool Mis amigos Acá Acá está Cheche Acá está Gise Acá está Ali Subieron videos A su canal Que les voy a dejar Aquí abajo En la cajilla De información Para que por favor Vayan Lo visiten Les dejen un comentario Super cool Estamos muy contentos De poder visitar Este lugar Acá en México Y sobre todo De conocer Nuevamente Pues la cultura Teotihuacana Yo soy Katherine Boyce Aquí vamos En la cajilla De la descripción Están todas mis redes sociales Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Denle like a este video Y por favor Activen las notificaciones Dándole click a la campanita Porque es la única manera En que YouTube Les va a avisar Si subí Y si subieron ellos también Un nuevo video Hasta pronto Bye